Ahí está, ahí está Pero el ton es muy amable, el ton es restaurante Sí, la verdad que sí Y se desempeñe muy bien Sí Para eso te aparece el político Sí, ¿verdad que sí? Imagínate que te contraen muchas personas así Que te dejes de vista No, deja que se aviente de político te convence Porque habla muy convincente Sí Sí No, iba yo a decir aquí vienen a traer el sal para el pan de burro Pero lamentablemente dije mal Sí, lo vi muchas veces Pero fíjate, escucha esto No toda la gente se dará cuenta que algo está mal El que se dé cuenta, por favor, que me deje un comentario Le pido por favor Que donde tenga yo errores que me diga Oye, aquí estás Estás haciendo así Aquí dicen los deputados unos de pan de burra que vienen a traer Sí Sí Sí, porque es que yo ¿Pero ella no te dijo nada? No ve el video No, pero no le enseñaste el video Sí, pero ella nomás hizo la voz un cacho Sí Aquí está ¿Los hermanos? Sí ¿Le dejaste eso al señor cuando estaba hablando? ¿Qué? ¿Le dejaste eso al señor cuando estaba hablando? ¿Cómo si le dejé? Ajá ¿Qué cosita? Yo estaba diciendo es que de aquel lado es lo grande que va a pasar No Tal vez No, como te digo que no, no se dice No, pero no lo viste entonces esa parte ¿Yo te digo? Si, diga 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 Ahí no ¿Por qué? ¿Por qué le estaba diciendo? Dicen no Dice si te vas a grabar a aquel lado, te cobran mil pesos No, 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 no. ¿Cuál sorgo? Ya nosotros ya vamos pa' Tegua. Ellos vienen atrás, nosotros. Ya venimos pa' Tegua. Apárese por acá. Métese aquí a la izquierda. ¿Dónde se metieron? ¿Y qué va a hacer la casa? Pues a dejar las cosas que trae aquí. Ya venimos aquí. Estamos en el hotel. Bueno, allá los esperamos. Bueno, ya los espero en Tegua. Ahí lo espero. Ahí en la Panzona. Ahí en la Panzona. Ah, bueno. Sí. Ya estamos ya. Estoy dobloso. Tal cosa sí que se oye un ratito. Yo les dije derecho. Que deberías de alta. Ah, ya. Sí, ya sé. Ahí está el mío. Ya se calentó el mío. Se les dije derecho. Apaga la tablet y no se saldría. ¿El tuyo también? ¿Cuántos días? Eh, cinco minutos. ¿Cuántos días vamos a comprar nosotros ya adelante? Pues sí, íbamos a... Pues sí, lo que vamos a comprar, Totopo, Camarón, Camarón. Tú le traes dinero. ¿Cuántos días? O sea, nosotros queríamos quejarnos y queríamos quejarnos la casa en la casa. Pues nada más queríamos venir así porque ellos iban a venir. Ah. O sea, queríamos nada así. Para comprender. ¿Está bien? ¿Sí tienes? Sí, pero un poquito. Bueno, no sé cuánto querían, pues. Bueno, no sé cuánto querían, pues. Por aquí no pasamos ayer. ¿Ahora bien? Sí, pasamos por acá, ¿no? Aquí adelante nos agarró. La migra, ¿no? Sí. ¿Está migrante? ¿Dónde va? ¿Derecho o izquierdo? ¿Dónde va? ¿Dónde va a quebrar? Por acá, ¿no? Sí, sí. Sí, pues usted lleva la preferencia. Oh, ya. Sí. 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 Ya. ¿No? Sí. Sí. Sí.